Esta victoria, sobre todo por cómo se produce, por la contundencia de la victoria, ¿significará algo más que interrumpir tres años de no haber ganado? Bueno, son cosas anecdóticas, yo creo que tampoco hay que darle más importancia a la que tiene. Yo creo que ha sido una semana en la que me ha salido todo muy bien, además de jugar bien, las cosas han salido en los momentos que tienen que salir. Y bueno, pues gracias a eso hemos conseguido hacer lo que hemos hecho. Sí me parecía que probablemente los nueve hoyos más complicados de toda la semana han sido los nueve primeros del jueves. A partir de ahí siempre, aun cuando ocurría algo para intentar frenarme, siempre ocurría en el hoyo siguiente o a los dos siguientes algo bueno que me relanzaba. Obviamente también venía seguido de buenos golpes míos. Pero bueno, ese tipo de cosas que te ayudan a mantener esas buenas sensaciones, obviamente ayudan a que luego puedas conseguir una victoria como la hemos conseguido. ¿Qué has pensado en el pad del 15? También teniendo en cuenta que tú has sido un jugador que por lo general has sufrido bastante los rines, esta semana has pateado maravillosamente, el del 15 ya ha sido un poco, no sé, estas siete... Sí, pero a ver, pero no solo esta semana. Yo creo que, si os dais cuenta, llevo, llevo, la verdad es que llevo casi, no diría casi todo el año, desde justo antes del vídeo os he aprendido pateando muy bien. Y lo he dicho siempre, para mí lo más importante es no solo meter pads, pero tirarlos bien. Hay semanas que meto más que otras, pero sobre todo si tengo consistencia a la hora de tirar los pads, como ahora estoy cogiendo, a los que no entran tienen posibilidades de entrar, eso es importante para mí, sobre todo a la hora del siguiente pad, el saber que lo vas haciendo bien. Lo del 15 ha sido, pues como ya te decía, ha sido la gota que comó el vaso, ¿no? He tirado el pad y la ha puleado un poquitín y me creía que iba a fallar por la izquierda y, bueno, pues afortunadamente ha cogido un poquito de caída hacia la derecha, que no lo esperaba y, bueno, pues han traído, son cosas un poquito especiales, pero, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Es de esas semanas que, si la semana no sale, pues probablemente en vez de hacer eso, pues haga corbata. Pero, bueno, afortunadamente esta semana no ha vuelto de eso. Sergio, nunca antes nadie en la historia del circuito europeo había completado una semana con 257 golpes. ¿Es esta tu mejor versión? O sea, comparándote tú contigo mismo a lo largo de tu carrera, ¿o crees que todavía puedes ser aún mejor o puedes igualar una mejor versión que tuviste antes? A ver, está claro que sí que hemos jugado muy bien esta semana, pero es complicado decir. Es decir, como sensación personal sí que me noto que puedo jugar mejor, más que nada porque hay una serie de golpes que a lo mejor las hubiera pegado de otra manera, no sintiéndome al 120%. Pero, y sí que ha habido algún golpe aquí y allí, pero claro, durante 78 años es muy complicado no fallar ni un golpe. Yo diría que es, no diría imposible is nothing, como dice lo de Aidas, pero casi casi. Pero, bueno, yo creo que sí que se ha visto una buena versión de mi juego largo, mezclada con mi mejor versión de Aproichipat. Y obviamente, pues, si eres un buen jugador de golpes largos y lo mezclas con patear bien y Aproichipat bien, esto es lo que ocurre. Un resultado tan contundente, queda un poco deslugido por el hecho de que se colocaba la bola. ¿Estaba tan mal el campo para tener que colocar la bola? No, la verdad es que ha sido una lástima, porque no se iba a colocar, pero desafortunadamente hubo un pequeño despiste la semana pasada, a primeros de la semana pasada, en el que se puso abono en las calles, sobre todo en los dos primeros, y se olvidó de regar. Entonces hubieron tres o cuatro calles que se quemaron un poquito la hierba y entonces, pero bueno, estaban, las calles de los nueve primeros estaban igual que las de los nueve segundos, que estaban perfectas, y si no hubiera sido por eso, no se hubiera colocado. Además nos lo dijo el Tour, pero desafortunadamente ocurrió eso, sobre todo en el hoyo 5, en el hoyo 7, en el hoyo 1 un poquito. Y claro, creyeron que lo mejor era que se colocara, para que no se le quedara ninguna injusticia a ninguno, pero bueno, sinceramente a mí, se debe poner. Que se ha colocado es un colocado, una victoria es una victoria. Sergio, ¿es el binomio perfecto para ti haber ganado en casa y con el despliegue del juego que has tenido? Sí, es bonito, es muy bonito, es muy especial, no suele ganar, pero sobre todo, pues, como ya he dicho antes, es muy fácil cuando tienes ocho golpes de ventaja, como tenía ayer, es muy fácil salir y salir relajado, y decir, voy haciendo pares, voy haciendo pares, y aquí no me acoge nadie. No, si hubiera hecho eso, obviamente lo más importante para mí era saber los hoyos que yo podía ser agresivo, y los hoyos que hacer un par eran un buen resultado, y he sido capaz de hacerlo eso bastante bien, no solo hoy, pero durante toda la semana, pero bueno, yo creo que hay que darle una buena avanzada por el botón que ha realizado, que ha jugado, es muy bonito verle jugando así de bien otra vez, después de lo que no está teniendo a la espalda, y bueno, pues, una lástima de los dos boys al acabar, pero bueno, aún así dan la maría para que ha sido uno. Gracias. Sergio, describenos tus sensaciones cuando has acabado, y has oído las fracas, y les has oído toda la gente aclamándose, ha levantado el puño, ha quedado hacia arriba, escríbenoslo por favor. Bien, no, son sensaciones muy buenas, sensaciones especiales, sensaciones difíciles de describir, pero bueno, como ya he dicho antes, aquí en casa, pues, siempre es un poquito especial, y si te pones un poquito, vamos a poner un punto, la mirada hacia arriba, pues, era un poquito lo que he dicho ya en la serie de premios, pero bueno, es bonito, pero lo vengo diciendo todo el año, ganar es muy bonito, pero yo ya estaba contento por cómo estaban las cosas, por la línea que llevaba, por las sensaciones que tenía dentro del campo, y obviamente, pues, el ganar aumenta eso, pero lo he dicho, lo he dicho durante todo el año, y lo estoy diciendo, ganar no lo es todo. Es que también es muy importante, aquí somos muchos medios de comunicación, muchos españoles, que triunfos como que has conseguido hoy, para seguir creando afición, y tener la referencia a los niños, de que españoles, gente joven, gente de la tierra en este canto casellón, que están ganando a nivel internacional, torneos como este, es importante, por lo que supone también, para reforzar y aumentar si es posible la afición del golf en España, que le hace falta. Sin embargo, yo creo que todo este tipo de cosas ayuda, no, no solo al deporte español, o al golfe español, pero al deporte español, y no solo lo que puedo hacer yo, o Gonzalo, o Álvaro Quirós, o Mirancio Jiménez, o Chema Lozábal, o todos los otros, los grandísimos golpistas que tenemos, pero si no también, pues, lo que hace Rafa Nadal, lo que hace Pau Gasol, lo que hace la selección española, de baloncesto, de acuerdo, todo. Todo este tipo de cosas son importantísimas para toda esa juventud que te mira, que desea, pues, en un futuro ser algo como tú, y, bueno, pues, para mí es un orgullo, un placer, pues, el poder servirles de bandera un poquito a esos chicos y a esas chicas jóvenes. Sergio, hace un año justo, estabas pasando un mal momento, de hecho aquí lo pasaste fatal, por no poder pasar el corte delante de tu gente, en tu campo, y mirando un poquito atrás, ¿se te ha hecho el año muy largo por todo lo que ha conllevado, la lucha que has llevado para meterte en los medios, o al final tampoco ha sido para tanto? Sinceramente, no, este año no se ha vencido nada largo, por lo que venía diciendo antes, ¿no? Yo creo que este año ha sido muy positivo, los dos anteriores sí que se han hicieron largos, pero este año no, este año me he sentido muy bien, me he sentido con buenas sensaciones, con muchas ganas de intentar hacer las cosas bien, y, bueno, y dando pinceladas aquí y allí, ¿no? Entonces, al final del día lo más importante para mí es las sensaciones que yo tengo, a mí lo que diga una persona u otra, obviamente, es bonito que hablen de ti, y si pueden hablar de ti bien, pues mejor, pero lo más importante para mí es cómo me siento yo, y eso solo lo sé. Vuelves a colocar tengo mejor español en el ranking mundial, ¿es anecdótico o es donde te da igual? ¿Qué te queda de aquí al final de temporada? ¿Qué me queda?